¿Sabes cuál es el mejor método anticonceptivo para no alterar tu microbiota vaginal? Pues, en realidad, todos los métodos anticonceptivos, absolutamente todos, van a dañar nuestra microbiota de la vagina, sobre todo los hormonales, incluso la té de cobre. Entonces, todos ellos van a disminuir nuestra cantidad de lactobacillus, que son las bacterias protectoras. Uno de los métodos que no genera eso, que ayuda a mantener ese nivel de lactobacillus, es el preservativo. Acuérdate que cuando hay relaciones sexuales, hay penetración y el semen de la pareja tiene un pH también un poco alto, de 6 a 8. Entonces, llega el semen a la vagina y eso puede alterar más el pH. Entonces, el preservativo, de alguna manera, va a evitar también que se dé esa alteración del pH. Entonces, el preservativo ayuda a que no se altere mucho el pH de la vagina, nos cuida nuestros lactobacillus y nos protege contra infecciones que se transmiten por relaciones sexuales. Entonces, ¿cuáles son esas infecciones que se transmiten por relaciones sexuales? El virus del papiloma, clamidia, micoplasma, trichomonas, ureaplasma, sífilis, herpes, entre otros. No nos protege al 100%, pero es una barrera que va a disminuir la carga de gérmenes y por ende, pues, hay mayores probabilidades de que no te contagies. Si eres de las personas que quieren usar un método anticonceptivo y tiene por ahí algún tipo de infección de flujo vaginal, mi recomendación es que no uses anticonceptivo, salvo sea el preservativo.